De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Contento, señor contento, alegre Ya está usted con su contento, con su alegre Y usted no sabe dónde estamos Usted no sabe en qué mundo estamos viviendo Sí, en el mismo mundo tuyo Y a lo mejor con más problemas que tú Espero, espero Con un poquito más de confianza También en el Señor Y espero que tú el día de mañana También tengas esa fe, esa esperanza Que la alegría tuya no depende De la pandemia De que te fue bien, que era el sol Que había nublado Que hace frío, eso no depende Hermano, hermano querido Depende de esa paz que tú tienes en el corazón Y esa alegría que tienes en el corazón De saberte amado Saberte que no estás solo Saberte que esto va a terminar Que mal nunca voy a cruzar Esa es la alegría Que no falla, que no termina ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Y el Espíritu Santo Padre Víctor Manuel Nos ayuda para que eso suceda Para que eso realmente esté adentro De nosotros Como veíamos en nuestro día En algunas lecturas Vamos a ver más adelante Pero en todas las lecturas Nos dicen lo mismo Que nada te da parte Del amor del Señor Que nada te quite La alegría del Señor ¿Sí? Bien Mira, y el día 3 Nos dice lo siguiente En nuestro librito Toda experiencia de amor sincero Es una chispa del Espíritu Santo Que se mete en este mundo Por eso Para imaginarme Cómo es el Espíritu Santo Debo imaginarme Un momento Una experiencia de amor humano Generoso Sincero Feliz Eso mismo Infinitamente Más grande Más precioso Es el Espíritu Santo Toda experiencia de amor sincero Es una chispita del Espíritu Santo ¿Ya? ¿Qué significa una chispita? Por ahí tengo un programa En la radio Que se llama Chispita de alegría ¿Qué significa la chispita? Cuando están ahí Cuando el fuego se está acabando Hay una chispita Lo soplamos Y el fuego de nuevo Bueno Ese amor que nos tenemos Ese amor sincero Que tanto falta hoy día Pero que ojalá luchemos Para que esos amores Realmente En la preocupación del otro Donde uno se siente feliz Se siente contento Bueno Esa es una chispita Nos dice nuestro querido Padre Víctor Manuel De la verdadera Alegría Y gozo Del Espíritu Santo Así que Vamos ¿Ah? Y esa chispita Nos va a inundar Del amor ¿No? Así que digamos Señor que no se apague Ven, 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 ven Esa chispita La necesito Y con tu soplo Del amor Con tu soplo La paciencia Con tu soplo Del perdón Con tu soplo De tu bondad Va a volver A incendiarse Ese amor maravilloso Y tú lo vas a Transmitir a todos Como nos pide La palabra de Dios La palabra Maravillosa Es para eso Para que tú Te rebustezcas Para que tú Te llenes Te rebalses Como ya le digo Al Señor Yo no le digo Lléname Señor De ti De tu amor De tu sabiduría De tu paciencia No, le digo Rebalsame ¿Ya? Cuando se rebalsa Se esparce Para que ojalá Se esparce Ese amor ¿No? Y no esté ahí Estancado Y el Espíritu Santo Nos ilumina El Espíritu Santo Nos llena de su luz Para que esta palabra Sea realmente Fructífera Para ti Y para mí Estamos en Romanos Ya, ya llevamos Tres días Estamos empezando La carta de los romanos Que es la carta A tu país Que es la carta Para ti Y Vemos ¿No es cierto? Como estaba ahí Estaban todos Que A unos le han dicho Que sí A otros que no Entonces ¿Qué es lo que hace Pablo? Les dice A ellos Les fueron confiados Las promesas De Dios Que algunos No creyeron ¿Y qué? ¿Acaso su infidelidad Va a anular La fidelidad De Dios? De ninguna manera Dios Es siempre veraz Palabra de Dios Aquí me está diciendo A nosotros Lo mismo A ellos Les fueron confiadas Las promesas De Dios A ti Fueron confiadas Las promesas De Dios Y las promesas De Dios Son que es amor Que es paz Que es alegría Que va a vencer El mal Que él está vivo Que está contigo Hay gente Que lo creyeron Hay gente Que no le creyeron Y así va a ser Pero porque le crean O no le crean Dios va a dejar De ser fiel Va a decir Ah no No me creen Entonces no lo hago No A los que creen Les resulta Lo mismo pasa contigo Hay muchas personas A muchas personas Que tú les dices Lo mismo Y algunos creen Algunos se acercan Al Señor Otros no están ni ahí Y siguen igual o peor Y lo más pena Que nos da Te da a ti y a mí Que las personas Que a veces Que menos creen Que menos ayudan Son las que tú más quieres Y quisieras que creyeras Y a lo mejor Los que a veces Conocen de a poquitito Se aferran De esta palabra De Dios Que tú llevas Y les cambia su vida Pero no tengas miedo El Señor es veraz Y es fiel Y no nos va a fallar Recuerda Jesús El amigo fiel Que nunca falla En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice & critics Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video.